Ahora pasa la Cámara de Diputados y en último caso, si todavía no pasa para el lunes, va a haber un edicto del presidente nombrándome encargado de despacho mientras sale la ley. O sea, sea como sea, se las metimos doblada, camarada. Perdón, no lo puedo evitar. Paloma, yo sé que me paso del étero, pero si algo conquistamos este último julio, es el derecho de llamar las cosas por su nombre. Los ladrones, ladrones. Los traidores, traidores. Los enmascarados, enmascarados. Los culeros, culeros. Ya, por lo menos, lenguaje de claridad, ¿no? Perdón. Y la amnistía, a él no le toca la amnistía. Devuelve el micrófono, camarada. Y la amnistía. Dios mío, vamos por la amnistía, sí. Ya hay instrucciones de López Obrador a su ministra de Gobernación para que se prepare la nueva ley de amnistía para todos los presos políticos, sobre todo los maestros y los campesinos. Con información de Literal México.